Igual vamos a recorrer el mundo del fútbol porque siguen habiendo cambios en cuanto a otros equipos, directores técnicos y también jugadores. Vamos a arrancar entonces con San Lorenzo, con el equipo de los dirigidos por Ramón Díaz. Hay dos objetivos importantes en estos días. Uno es pagarle a la Sampdoria la deuda por el jugador Jonathan Bottinelli. La deuda real es la de 1.200.000 euros, pero debido al retraso de la paga deberán pagar antes del 10 de enero 1.800.000. Y también definir la contratación del paraguayo Pablo Velásquez de Libertad, que ya manifestó su interés por llegar al club de Bodeo. Ya no pierden esperanzas por Pablo Barrientos, otras de las posibilidades, y ya está confirmado el primer refuerzo Giancarlo Carmona como parte del equipo de San Lorenzo. Por el lado de Colón de Santa Fe, los dirigidos por Fernando Gamboa, ya tienen su primer refuerzo. Sebastián Prediger ya acordó sus condiciones para regresar a Colón de Santa Fe. Logró desvincularse del puerto de Portugal y se sumará al sabalero a préstamo por un año. Por el lado de Tigre. Sí, bueno, por el lado de Tigre parece ser que el próximo director técnico será Rodolfo Arroa Barrena, un exjugador de Boca, también de Tigre. Se está esperando que se finalice el contrato con Caruso Lombardi, el presidente Molinos. Cuando cierre ese contrato dará el visto bueno para ir de alguna manera, definiendo las condiciones de Arroa Barrena como nuevo entrenador de Tigre. Entonces el matador de victoria ya estaría cerrando una posibilidad. Se nombró a Burruchega, se nombró a Maradona, Arroa Barrena es el que suena mucho más fuerte en estos días. Racing, ¿no tenemos nada? Nada, no pasa nada. ¿Cómo no pasa naranja con Racing? Es la cara de Alfredo Sabián. ¿Alfredo? ¿Alfredo? ¿Están orando mal de nuestro equipo? No, no, no. Puede ser. Si no pasa nada, no pasa nada.